que antiguo payetan raro que extraña divinidad que fuerza liberadora tiene el vino que será que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarlo por dentro compadre y hacerle hablar y 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 al cielo y está juntándose desde ciclos, buscando hacerse escuchar, la sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron la muerte por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, que dejaron sus huesos en malvina y soledad, como raíz enterrada que algún día ha de brotar, tenía razón en morrar, pensando bien es verdad, el vino libera al hombre y es fermento de amistad, el vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular, el vino libera al hombre y es sangre de Cristo, porque es sangre de Cristo, porque es sangre de Cristo, imagínese compadre que va a pasar, si un día de estos la gente llega a tomar, el vino que necesita y empieza a hablar, usted ya sabe compadre que va a pasar, traigan el vino más fino, traiganlo acá, que mi pueblo está encallado, y es hora que empiece a hablar, desde el vino hay vino bueno, que ha de gritar su verdad, que ha de cantar para el mundo, su canto de libertad. Desde el vino hay vino bueno, que ha de gritar su verdad, que ha de cantar para el mundo, su canto de libertad. Gracias. 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 Gracias.